¡Suscríbete! 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 En el sueño de este tiempo 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 ¡Gracias! 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 Como siguiente número tenemos el tradicional brindis. ¡Gracias! 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 Fuerte, fuerte, fuerte las palmas, vayan los aplausos. ¡Gracias! Gracias. Bueno, que se oigan fuerte los aplausos, oigan, venga las palmas para que se anime a abrir el regalo, sorpresa, venga las palmas. ¡Gracias! 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 Oiga, su regalo sorpresa fue, fue un regalo que le mandaron por allá, Marquitos y Lapiru. Un fuerte aplauso para ellos allá que se encuentran, por allá en la Unión Americana, para Marquitos y Lapiru. ¡Gracias! Listo. Bueno, pues a sus posiciones, porque viene un baile sorpresa. A ver señores, vamos a acompañarnos fuerte con el aplauso, que se oigan bonito las palmas. ¡Gracias! Agua, aguada. Agua, aguada. Agua. Agua, aguada. El aplauso fuerte para los señores que saquen la polvadera Pero más bonito que tiene rancheros, sombreros de patos Cuatro celulados en la bolsa, cigarros con las ollas en la bacha Comiendo palomita y sus maíz se lo quitan Sus boraches, pura onda, son de suela, plataforma Tienen cierres con peroles, dicen que son los mejores Tienen suta con cubano y un bandilma con marrano Y además son de charol ¡Ajá, qué chido es! ¡Ajá, qué chido es! ¡Ajá, qué chido es! ¡Ajá, qué chido es! Su ranchero en plena moda, que le gusta el buen vestir Saco romata, lentes negros, mapo hermillas, casi mire Saco rojo, tercio pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y su hebilla de caboy ¡Ajá, qué chido es! Tal caro que vino Pero más bonito que tiene rancheros, sombreros de patos Cuatro celulados en la bolsa, cigarros con las ollas en la bacha Comiendo palomita y el oleo nadie se lo quitan Sus maravillos de ahora son de suelta plataforma Tienen cierres con perón, dicen que son los mejores Tienen su tajo cubano, de un papil matul marrán Y además, son de charol ¡Ah, qué sí lo es! 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 ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Ese es el gran baile de sorpresa! Él le tenía preparado por ahí Feri y los señores, qué bonito le bailaron ¡Ya lo queremos bailar! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos todo! ¡Ay, no guía! ¡Ay, no guía! ¡Ay, no guía! ¡Ay, no guía! El saludante de parte de la quinceañera, un fuerte aplauso ¡Ay, no guía! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy 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 bien! Música Muy bien! Muy bien! Música 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 Raza bonita, raza bailadora, aquí en Ortega, mi primo, nos vinimos a encontrar, nos dejamos la lotería. Apenas tenía tres años, comenzaron la carrera, aquel era su destino. En Santiago va a pasear, a su primer carrera, a una yegua muy bonita. Me trajeron desiguales y apostaron en un chalet, me llamaban la burrita. Los dueños se iban a morir, y aquí va a ser un robo que el mundo les ganaba. Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el mono casi volvaba. De Santa María del Lodo, le llevo a la rianera, la viejo llevo al pueblo. No veo así, no se baja, no se la llevo a apostaron, como perdieron dinero. No veo así, no se la llevo a apostaron, como perdieron dinero. Simplemente tenía dos tiempos cuando volvame, que se iba a estar por llegar. Apenas tenía dos años, cuando se vuelve a abandonar una noche, no se la llevo a apostaron porque aclaró, donde se sacaron una noche. Hace muchas civil bondades, me quedo atrás del pirata El mono sigue cambiando, es como la mojarrera Para tener en la historia En la funda me trajo, soñó con el presidente Y le quitó la jonda Quiero mandar un saludo a Don Sotero Gutiérrez El vendedor del caballo Quiero volverte pegó a desmayos Y regalando, de allá en los próximos años Ya no soñé en la jugante Pues hoy que veo a la plaza Y ya no son patas y alquilos Ya estoy metiendo velar Un tiempo muy campesino Y ya no son patas y alquilos Y ya no son patas y alquilos Jefe de jefe y vendiados El dinero de amor Como ya todos lo saben Cual es que eres mi terreno Donde es más verdad, sacate O todo México entero Tengo apoyando las partes Y ya no son patas y alquilos Y ya no son patas y alquilos Y ya no son patas y alquilos Como un montón de cartas Y ya no son patas y alquilos Como las venían cerradas Ninguna había leído Las regresas de todas Qué triste me sentí yo De todas las dudas Venía a mí dirigida En ella me decías Ya no estoy basada Ya no pierdas tu tiempo Estoy comprometida Y dentro de tres días Ya me voy a abrazar El día que te casaste Y la pasé llorando Te estaba desangrando Y con el corazón Y aquí un montón de cartas Y esto te regresaste A ver estas tiradas De noces de rincón De todas, solo una Venía a mí dirigida En ella me decías Ya no estoy basada Ya no pierdas tu tiempo Estoy comprometida Y dentro de tres días Ya me voy a abrazar Solo tengo ojos para ti No hay nadie más Tú eres mi centro de gravedad Tu sermo me atrae Vamos a desgraciarnos Pero me parezca Hasta que no me parezca Nuestro amor Es tan grande Que se viva Como un telestopio Es otro planeta Porque hago lo que sea Cuando digas Tú y yo De la mano Contra todo lo que hacemos Venga Aguado tiempo después En este espacio Y tiempo Yo soy tuyo Por completo Y avanzamos los temas De innovación Vamos conmigo Es la producción Es sorprendición Es el primer tema De batalla romántico De batalla romántica Es la producción De las emergencias De batalla romántica Bueno, estamos en el febrero Que no me quiero regalar Si es que hay en el cielo Tal vez se nos puede bajar Si es que tú Me levantaste Hasta el tiempo Nada va a gritar De todo mi corazón Es que yo No puedo Con tu amor Me canso Si es verdad Y hoy vengo Con la intención Que decir Quien te quito Me gusta Quien quiero Intentarlo contigo Una y otra vez Es que tú Me funcionaste Mira, mira, mira No hay en el mundo Ninguna mujer Que se acepte Los ojos Los ojos Que vivimos Con esa sonrisa Me hace enloquecer A tu bello Sinterrado Por la cerveza De decir Te quiero Mentir a la piel Por eso me enamoré Que se acepte No hay en el mundo Solo me enamoré A tu bello Que se acepte Si te glacé Sin Gracias.